Esa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad Ante ti se postra bañada con tu nombre Ante ti que has sido eres y serás Santo, 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 el numeroso coro Santos escogidos te adoran con fervor De alegría llenos y sus coronas de oro Rinde y canta el tono glorioso del Señor Santo, 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 por más que estés pelado E imposible sea tu gloria contemplar Santo tú eres solo y nada hay a tu lado El poder perfecto, pureza y caridad Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus sombras el cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará tu nombre Dios en tus sombras bendita trinidad Y lo amos, oh Dios Unán y leemos En Cristo tu vida perdón de seros Aleluya Aleluya y alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya y alabamos Bendito Señor Te lo amos, Jesús Te lo amos, Jesús Te lo amos, Jesús Y en tu trono de luz Y en tu trono de luz Has dejado orarnos Salvos en la cruz Aleluya y alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya y alabamos Bendito Señor Te lo amos, gloria en tu tarea Te lo amos, Señor Te lo amos, Señor Te lo amo, Señor Te lo amos, Señor Y alabamos, Señor Cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos todas a la gran dignidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad, aleluya y alabá. Cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos todas a la gran dignidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad, aleluya y alabá. Unidos todas a la gran dignidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad, aleluya y alabá. Grande has sido tu misericordia, que has guardado tu cielo del mar. Me has dado un dios de existencia, me das nuevas fuerzas para continuar. Y agradezco, mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar. Estoy agradecido, Señor, por tu Hijo amado, que vino para darme perdón. Y también salvación, por tu Hijo amado, por tu Hijo amado, que vino para darme perdón. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, que vino para darme perdón. Gracias, Señor, Señor, por tu Hijo amado, que vino para darme perdón. Por tu Hijo amado, que vino para darme perdón. por tu mi heredad por guardar para mí la mansión celestial muchas gracias Señor te digo una vez más estoy agradecido Señor porque tú me has amado por el día que me has dado mi Dios por el aire y el sol por Jesús que ha venido a cumplir tu divina voluntad gracias gracias te doy Señor por la paz que me das gracias te doy también porque porque a mí no lo estás te has dado a mi ser un eterno un eterno sol por brindarme perdón por tu por tu heredad por guardar para mí lo más Dios celestial muchas gracias gracias Señor te digo no lo más no lo más no lo más no lo más su paz su paz me anticipa eterno yo soy hermoso yo soy feliz hermoso y la paz Inunda mi ser, pues yo soy feliz en él, mucho antes que yo él buscó fe, me atrajo a su amado rebelde, de amor en sus brazos llegó, no hay dichas y encantos también, yo soy feliz en él, yo soy feliz en él, el gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él, a él seré un día que se me cante, cámbiame este cuerpo mortal, y mientras el discípulo amante, seguí hasta el día final, yo soy feliz en él, yo soy feliz en él, el gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en él, día feliz cuando escondí servir de mí, Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti, lo muestre hoy, con obra y voz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz de mí, cuando triunfó en mi la fe, y el caudar, carmeciirie, vida de mi alma muerta fue, pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mi pecadín, Me ha tratado con un placer seguir, su voz conoce todo bien, soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me di, cuando triunfó en mi la fe y en la humanidad armecí, y no de mi alma muerta fue. Reposame mi corazón a tus contiendas hoy a fin. Hoy es más noble posesión y parte en su periódico. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me di, cuando triunfó en mi la fe y en la humanidad armecí, y no de mi alma muerta fue. Solemne voto, prenda flor, y a Cristo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me di, cuando triunfó en mi la fe y en la humanidad armecí, y en la humanidad armecí. El amor divino, quien me apartará, escondido en Cristo, quien me tocará. Si Dios justifica, quien condenará, Cristo por mi abogado, quien me acusará. Oh, los que a Dios aman, todo ayuda bien, esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa, en mi vida aquí, Dios me lo prepara, trae bien a mí. En mis nuevas obras, Dios me siempre fiel, porque pues las dudas, yo descanso en Él. Todos los que a Dios aman, todo ayuda bien, esto es mi consuelo, esto es mi sostén. La gracia y muerte, en mi alrededor, ordenó mi suerte, Él que es Dios de amor. Ni una sola flecha, me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará. Con los que a Dios aman, todo ayuda bien, esto es mi consuelo, esto es mi sostén. ¿Por qué pagaremos? El inmenso amor, que diste tu vida, por el más vil pecador. Entonces recibe, la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, mi fiel corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto, En ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tu velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tu velas por mí. No creo pagarte, con oro ni plata, el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte, por amarme tanto. Recibe este canto, mi fiel corazón. Recibe este canto, mezclado con llanto, mi fiel corazón. Dulces melodías cantaré, y alabanzas al Señor. Señor, a su nombre gloria yo daré, por su incomparable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía. Melodías a mi rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste herido, pobre vil. Mánate a mi rey. Mánate en la mano del Señor, me llevo a su rey. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía. Melodías a mi rey. Melodías a mi rey. Fuente peregrina de gracia de él. Al ámparo de su amor, su sonriente paz me imparte fe. Esperanza y valor, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía. Melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar ahí, mi Jesús dará su protección. Él se acordará de mí. Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí, canta el alma mía. Él se acordará de mí. Melodías a mi rey. La rosada aurora anunciará. Que Jesús por mí, que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará. En la celestial ciudad, en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía. Canta el alma mía. Melodías a mi rey. Mica, no. Mica, no. Mica, Jesús. Mica, no. Mica, no. Mica, no. Cristo vendrá nuestro rey vencedor, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene en los aires el buen salvador. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto otra vez. Viene en la tierra los aires y el mar, grandes señales, un tiendo señal. Viene otra vez, viene otra vez, viene en los aires el buen salvador. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto otra vez. Todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepultos ya le retiran. Para encontrar a su rey subirán, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene en los aires el buen salvador. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto otra vez. Ven en las nubes, oh buen salvador, ven que te espero, te ruego, Señor. Ven que tu iglesia te espera, Jesús, Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene en los aires el buen salvador. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto otra vez. Viene otra vez, aún Dios murió. Viene otra vez, Él viene pronto. Viene otra vez, ноч Christo vendrá otra vez,祟 Gracias por ver el video. Amén. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios. Oh, qué divino es el Señor cuando yo lo encontré. Todo en mi cambio tuve fe y amor, en mi corazón se estrejeció. El amor de Cristo es mi bendición. Bendición, bendición, bendición. Bendición, 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 bendición El amor de Cristo es mi bendición, el amor de Cristo es mi bendición, 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 bendición. Con gran amor me recibió, en sus brazos me tomó, sé que moriré, pero viviré, porque siempre creo en el Señor. El amor de Cristo es mi bendición, 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 bendición. Muchas cuentas tengo con el Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su santo amor, le daría todo mi ser. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, solo mi ser, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David tu siervo que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo todo este Dios, y lo mismo tuyo le ofrezco yo. Que le daré, que le daré, no tengo que, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, solo mi ser, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. No me importan riquezas de precioso metal, si más rico tesoro puedo ir a gozar. En las máquinas bellas de tu libro eterno, en las máquinas bellas de tu libro eterno. Oh mi Cristo bendito, pues mi nombre ahí está. Muchos son mis pecados, cual la reina. Oh mi Cristo bendito, pues mi nombre ahí está. Oh mi Cristo bendito, pues mi nombre ahí está. Pues mi nombre ahí está. La reina del mar. Más tu sangre preciosa, me los puede limpiar. Porque tú has prometido, oh bendito Emanuel. Si tus culpas son negras, blancas yo las haré. Oh, el libro precioso de tu reino eterno, hoy feliz para siempre, pues mi nombre ahí está. Oh, si una deliciosa, con mansiones de luz, no triunfante el cristiano, goza ya con Jesús. No lo entra el pecado, mi tristeza, mi mal. Ahí tengo mi herencia, pues mi nombre ahí está. Oh, el libro precioso de tu reino eterno, hoy feliz para siempre, pues mi nombre ahí está. ¡Gracias! 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 Con Cristo bendito me quiso adoptar, por onda y morada en los cielos tendré, soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey, soy el hijo del rey, el hijo del rey, con Cristo bendito soy el hijo del rey. Que importa que yo no tenga mi hogar, yo tengo un palacio del sol más allá, y mientras que llego yo puedo cantar. Soy el hijo del rey, aleluya mi Dios. Soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy 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 el hijo del rey. De arranque de tu mano, los que son tu propiedad, dicha tiene aquel que está, destinado a ver tu paz, aleluya, aleluya. Aleluya, amén, apresura tu venida, en las nubes, oh Señor, nuevos cielos, nueva vida, danos Cristo por tu amor. Aleluya, 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 amén. 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 Amén.